Si eres pobre te milla la cante, si eres rico te trata muy bien Conmigo se te mata, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por tu sale le paga el rey Todos le dicen el centenario, la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo es diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro delante, ya lo ven con el signo de precio Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles pa' cada rato, y regresa con un mirar El recibo ven desde arriba, y las cumpla como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso él no le teme a nada Por ver que vacía tranquilo, por Juan y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las Vegas y Nevada Una mafía termina dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún valenés, no se permite ningún error Siempre te andan enfando el pellet, con las leyes o con el valor Seguimos el centenario, siguen hablando por ahí toda la gente de Guerrero